...porque haces que me sienta tremendamente afortunado... ...por el simple hecho de habernos conocido... ...y cada día que pasamos juntos... ...es un día en el que me habré reído... ...y en el que habré vivido... ...por todas estas cosas, por lo que te quiero... ...y por lo que prometo cuidarte, amarte y respetarte... ...porque te lo mereces... ...y porque no puedo evitarlo... ...porque dicen que las cosas duran tanto como las cuides... ...y yo quiero que lo que hoy celebramos... ...dure tanto como tú y yo... ...quieres contraer matrimonio con Sergio... ...y efectivamente lo contraes en este acto... ...aunque a veces sea un pelín despistadillo... ...pero con la certeza de que es él... ...humilde, divertido, inteligente... ...pero es que supongo que el amor es eso... ...entre otras muchas cosas... ...es no sentir vergüenza decirte en público... ...que te quiero... ...porque sí... ...porque sólo tú eres tú... ...por todo esto... ...te quiero... ...quieres contraer matrimonio con María... ...y efectivamente lo contraes en este acto... ...a pesar de que en ocasiones tenga la mecha un poquito cortita... ...pero con la certeza de que es ella... ...leal, constante, desinteresada... ...con quien sueñas compartir cientos de aventuras... ...a lo largo y ancho del planeta... ...a lo largo y ancho del planeta... ...de un par de spectacones...